Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alto la mano, sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera. Que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Pétale a la marcha, pétale al tambor, pétale que traigo un pueblo en mi voz. Pétale a la marcha, pétale al tambor, pétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha a puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano empecemos ya. Mira adelante hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano, que apretaba tu bandera, en esta hora primera. Con el puño americano le marqué el rostro al tirano, y el dolor se quedó afuera. Pétale a la marcha, pétale al tambor, pétale que traigo un pueblo en mi voz. Pétale a la marcha, pétale al tambor, pétale que traigo un pueblo en mi voz. Pétale a la marcha, pétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar, una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, abre la puerta aquí afuera, la tierra no aguanta más. Mira adelante hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alto la mano, sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera. Que el clamor americano le marqué el clamor americano, le bajé con toda la mano, al señor de las cadenas. Pétale a la marcha, pétale al tambor, pétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha a puño que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano. Hermano, hermano, empecemos ya, mira adelante hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera. Cerrando fuerte la mano, que ha apretado a tu bandera, en esta hora primera, con el puño americano le marqué el rostro al tirano, y el dolor se quedó afuera. Pétale a la marcha, pétale al tambor, pétale que traigo un pueblo en mi voz. Pétale a la marcha, pétale al tambor, pétale que traigo un pueblo en mi voz. Pétale a la marcha, pétale al tambor.